Buenos días, mi nombre es Martín Unzueta, soy el director ejecutivo de un centro de trabajadores en la ciudad de Chicago. Chicago Community and Workers Rights, por ahí se va a ver el anuncio de abajo, de nuestro nombre y nuestro teléfono. Chéquenlo, por favor. Queremos hablar, y nosotros siempre estamos hablando de los derechos laborales, de los derechos de los trabajadores. Hay una propuesta que se llama el derecho de los trabajadores y le dicen GISH, G-I-G. Estos trabajadores son los trabajadores que manejan Lyft y que manejan Uber y que hacen deliveries, hacen entregas a las casas de las personas. Estos trabajadores durante la pandemia fueron súper esenciales, porque tenían que surtir a las casas con las cosas que las familias necesitaban para poder sobrevivir. Y ellos eran los que en muchos momentos o en varios momentos enfrentaban la posibilidad del contagio, porque el contagio, a pesar de que sigue en aquella época, era tremendo, era una cantidad increíble de gente, murió. Y en ese sentido, estos trabajadores que no nada más son los que manejan y los que entregan comida, hay otros trabajadores que hacen otra serie de cosas y también están dependiendo, ¿verdad? Hay gente que pasea a los perros, gente que, no sé, que hace pequeños trabajitos, pero que también tiene derechos, también tiene necesidades, también tiene familia. Esta propuesta de ley, porque es una propuesta de ley la que se está haciendo, la que están promoviendo estos trabajadores. Bueno, dicen básicamente que estos trabajadores tienen el derecho a recibir 20 dólares por hora después de los gastos, ¿verdad? Y ese 20 dólares es apenas el salario vivible, el salario que tienen que tener, que deberían de tener todos los trabajadores para poder sobrevivir en una sociedad como la actual, ¿verdad? Porque, a pesar de todo, la vida en Estados Unidos se está encareciendo cada vez más. Parte de esta propuesta de ley, ¿verdad? Dicen que tienen el derecho a tener seguridad en el trabajo, ¿verdad? Que ellos deben tener la posibilidad, ¿verdad? De poderse unir a una unión, o sea, poderse inscribir en un sindicato. Tener la posibilidad de que la compañía tenga flexibilidad para que los trabajadores tengan un salario mínimo por hora, ¿no? O sea, no que les paguen por entrega, no que les paguen por... Pues muchos de estos son los que traen las pizzas, ¿verdad? Y aquí la gente lo que acostumbra es, pues les da una propina a la persona que trae la pizza. O sea, pero esto lo aprovechan los patrones, ¿verdad? Y no pagan el salario que deberían de pagar. La propina es extra. La propina es porque uno le quiere dar a esa persona un poquito extra. No porque esta persona lo debiera de necesitar. El salario debe ser el salario. Y si la persona se da bien por servida, puede tener la posibilidad de darle a esta persona una propina, ¿verdad? Deben tener también esta propuesta de ley. Dice que deben tener un trabajo mínimo de horas, o sea, algunas horas. Tener libertad de no tener presiones por parte de los customers, de los clientes, ¿verdad? Tener el derecho a una aseguranza, un seguro de salud, ¿verdad? Y, pues, mínimamente el derecho de los trabajadores a tener un trabajo seguro. Eso es muy importante. Estos trabajadores, choferes y trabajadores de entrega y todo lo que se refiere al servicio hacia las casas, debieran tener y deberían estar asegurados en su trabajo. Y muchos de ellos son hispanos. Gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego.